Hola, bienvenidos. Bienvenidos a mi canal, espero que estén todos bien, voy a hacer un dibujo con carbón vegetal, o lo que más se conoce como charcoal, tengo pinceles redondos, uno es número 10, el otro es número 12, tengo carbón vegetal, el cual con una cuchilla lo he raspado y tengo un polvo de carbón vegetal, y también tengo pastel, los dos son pastel, este es un poquito más suave que el de aquí, pero he hecho lo mismo, entonces lo que hago, agarro un pincel, agarro un poquito del carbón vegetal, charcoal, y empiezo a dibujar, un segundo, un segundo, un segundo, solamente quiero ver, se me movió la foto, suelo tener la foto al costadito de mi dibujo, ok, se me movió un poquito, vamos a ver, voy a poner la cara por acá, y por acá, la parte de abajo aquí, la parte de arriba por acá, ok, más o menos ahí, listo, entonces, suavemente empiezo a presionar, dejando un poco del carbón vegetal, entrecierro los ojos para poder separar los tonos de sombra, de tonos de luz, luego voy a usar, lápiz, o voy a usar también, me remeto mis manos, vamos a ver, vamos a ver como poco a poco vamos desarrollando el dibujo, lo que estoy básicamente comparando, si ven la foto, es fácil, para una práctica, cuando tienen la foto al mismo tamaño, pueden hacer esto, y chequear la alineación, esto es muy similar a lo que se hace, bueno, lo que solía hacer, digamos, cuando estudiaba en la escuela de veas artes, usualmente se trata de alinear la modelo, con tu caballete, con tu dibujo, obviamente no va a estar al mismo tamaño, pero se trata de alinearlo, para que sea más fácil comparar, miren esto, esto es, he tocado el papel con mis manos seguramente, entonces, este es polvo de carbón vegetal, o charcoal, cuando ya no pueda hacer más oscuro con esto, puedas usar el pastel, pueden comprarlo, estos venden en frascos, o pueden simplemente raspar, así como yo hago, su lápiz, o la barrita de carbón vegetal, ya está, tiene para trabajar, con un medio groz directo, vamos a seguir viendo, Un poquito a poco, conforme agarro más carbón vegetal, obviamente se va haciendo más oscurito Entrecierro los ojos, sigo comparando, básicamente es formas planas, es más fácil pensar, por ejemplo, en esta forma aquí, que hay una especie de triángulo Ok, o hacer un recorrido en la sombra de la nariz, por ejemplo, aquí, moverlo hacia abajo Ok, tengo que cubrir casi todo el papel, recuerden que lo único que queda de blanco el papel va a ser básicamente para el brillo de la nariz Y algunos otros brillos en el rostro Usualmente el brillo de la nariz es el que tiene más acento, quiere decir que este pequeño toquecito que está por aquí, más o menos Va a ser lo único que vamos a dejar de blanco el papel Esto ayuda un montón y nos da una mejor idea de qué tanto oscurecemos el dibujo Porque tenemos que oscurecer bastante, bastante el dibujo Eso es lo único que vamos a dejar con el brillo de la nariz Voy a agarrar un poquito de pastel para que vean la diferencia. Noten que más rápido oscurece. Lo que no quiero tampoco es llegar a estos tonos más oscuros tan rápido, poco a poco. Por eso primero es el carbón vegetal. Y luego voy oscureciendo lentamente. Reviso de carbón vegetal o charco. Reviso de carbón vegetal. Ahí veo la forma de rostro. Poco a poco, esto es lento. Recién voy casi 10 minutos. Si entrecierro los ojos veo la misma forma. Eso es lo que quiero por ahora. Agarro más carbón vegetal. Presiono un poquito más. Para que esté más oscuro. Para que esté más oscuro. Vamos viendo cómo va saliendo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. voy a hacer la fotito un poco más pequeña ahí está mejor vamos a ver ok, voy a usar ahora un poco de pastel como mencioné, el pastel es un poco más oscuro de todas maneras no es suficiente trabajar con el pincel para llegar a los tonos oscuros de la foto no creo que llegue a esos tonos a menos que use un lápiz encima pero quiero tratar de terminar mi dibujo sin usar ningún lápiz solamente usando el pincel con el pincel más grande voy a agarrar carón vegetal otra vez, quiero oscurecer el fondo aquí está el pincel y así está listo y así está listo aquí está listo el pincel ok, ahora voy a usar un pincel más pequeño para trabajar detalles obviamente no es para trabajar detalles pequeños pero para dar un poco más de definición a lo que veo un segundo ok, vamos a ver hola Gregory hola Javo hola Sonia desde México hola Forex hola dime ¿es esto una técnica de dry brush sí, puedes llamarla una técnica de dry brush me preguntaron si es una técnica de como o sea, pincel seco digo, sí, es pincel seco hola María Luisa este pincel es un pincel con un ángulo es un número 6 entonces sirve un poquito más para definir como si fuese un lápiz pero suave, suave ahí se ve una cejita obviamente voy despacio porque tengo que ahí mismo puse estas dos cejas y veo que esta debe estar más arriba pero ahora el ojo para hacer el ojo veo esta forma de aquí y trato de ver esto como una forma plana de tal forma que pueda de alguna forma medir el ancho el ancho por el alto eso ayuda se ve un poco más definición con este pincel hola Margarita hola Nieves Margarita me saluda de México Nieves desde España ¿qué horas en España? hola María Luisa ¿cómo estás María Luisa? de España ¿será qué horas? pasado meanoche hola Game GM me saluda a mí desde México un poquito nada más trabajo entre cierro los ojos y ahora me muevo la nariz un poco de definición un poco nada más luego me muevo a la boca cuando estoy haciendo estoy calculando saben que por ejemplo trato de buscar siempre alineaciones ven esta sombrita en la nariz que viene así como una curva si ven este punto que más o menos está por ahí donde cambia la dirección de esta curva ven que está alineado con los casi con los ojos eso da una mejor idea para el alto de la nariz lo cual si ustedes ven su nariz es bien cortita y es porque la cara está inclinada hacia atrás ahora la boca lo mismo trato de a la vez que obviamente tengo la foto a la izquierda y es súper fácil hacer esto aquí y ver la alineación con la foto pero a la vez tenemos que medir por ejemplo el contorno de la boca la esquina de la boca alineado hacia arriba con qué choca con la mitad del ojo con el lagrimal cada vez que voy a poner alguna parte estoy revisando alrededor como si fuese un mapa con coordenadas hola al punto para la raza desde estados unidos hola Omar como estas desde argentina en george beat desde argentina también me saluda ok bueno muchas gracias hay gente argentina de México de España no he visto más este países disculpe si se me pasa definitivamente obviamente nadie va a estar mencionando todos los países pero se siente bien tener gente de todos lados gente que comparte la misma pasión por el dibujo y la pintura ok pues ahí está teniendo un poquito mejor forma un poquito ven por ejemplo acá no está definido el borde pero me ayuda a ver no que tanto voy a gustar porque prefiero empezar con la cara un poco más ancha para de ahí ir reduciéndola María Luisa dice en España son las 12 y 30 hora de irse a dormir pero me limpí por ver este video hola Francisco de España también me fascina cuando usas las manos muy inspirador si cuando dibujo si he estado usando los dedos hoy día quiero usar solamente pincel solamente pinceles me gusta la suavidad que se consigue con los pinceles igual que con los dedos tampoco es que no se desea más me va a gustar un poquito la cara ok angosteo por un lado ahora voy a gustar por aquí esta foto la hemos pintado en el grupo de pintura que tenemos todos los miércoles ahora puedo ver una cara ahora si se ve con las proporciones se ve borroso bueno eso es obviamente natural porque no hay definición inclusive mi cámara lo pone más borroso todavía porque no no puede enfocar no está borroso no puede enfocar bien pero puedo ver que las proporciones están bien si comparo la foto esta forma de acá y esta forma o sea la ceja y el ojo todo en conjunto veo bien luego me muevo a la nariz a la forma de aquí y al ancho de la nariz también lo veo bien si entrecierro los ojos puedo ver lo mismo el mismo movimiento que viene de acá aquí y como baja hacia aquí y como hay esta forma triangular acá ok si necesito voy a usar este lápiz es un lápiz este de carbón vegetal no un lápiz es este medio quiere decir que no es tan blando ni tan duro hay 3 grados así como los lápices técnicos que vienen en HB 2B en lápices estos grafito en grafito vienen más opciones lo que encuentro aquí en lápices de carbón vegetal o charcol básicamente solamente hay medio duro como intermedio y blando yo tengo dos tengo esto que es blando y tengo que el otro que es medio voy a borrar la nariz el punto que tengo es la miren borro apenas se nota el brillo de la nariz ¿no? apenas entonces si en la foto ustedes ven el brillo de la nariz y no lo ven en su dibujo ok quiere decir que tienen que sombrear más todo básicamente todo me pregunta George B para arrancar siempre conviene usar la técnica de los tercios de Lumis si si es súper bueno es lo que yo uso todo el tiempo es una combinación para dibujar es una combinación entre observación y las medidas las proporciones sirve muy bien el método de Lumis yo creo que es lo mejor en cuanto a proporciones ok entonces estoy oscureciendo todo cuando vea parece que es bien blanco el dibujo bien clarito cuando vea que hay brillo en la nariz voy a borrar otra vez se ve como luce en la nariz un poquito ¿no? quiere decir que los tonos se están acercando pero muy poquito eso quiere decir que todo alrededor de acá es más oscuro al punto que la nariz está que brilla la nariz todo engaña ¿no? usualmente cuando uno empieza a dibujar cuando alguien es un principiante ¿no? lo que pasa usualmente es que terminamos con el dibujo muy clarito siempre el dibujo es muy clarito tenemos muchas áreas de básicamente papel un montón de papel en el o sea todo esto sería básicamente papel eso lo he visto un montón de veces toma un poquito de tiempo eso oscurecer oscurecer ¿no? tenemos miedo siempre a los tonos oscuros tenemos cuando cuando veamos ¿no? esa es una buena indicación para mí eso me ayudó bastante y siempre me quedé corto al comienzo porque era como que borraba la nariz y no se veía el brillo piensen piensen esto este es un valor tonal ese más clarito que hay el número uno el blanco si tienen una escala de valores tonales es bueno tener siempre a la mano una escala de valores tonales yo la tengo por aquí todavía está siempre la tengo acá un segundo ¿dónde la puse? bueno acá está acá está bueno esta tiene dice 10% quiere decir que esto no es blanco pero imagínense que esto es blanco imagínense una escala de valores tonales de 100 tonos y el blanco es solamente el de aquí la punta de la nariz y no va a ver no se va a repetir ese tono en ninguna otra parte ahí se van a dar cuenta lo difícil que es controlar esto de los valores tonales pero tienen que usar una escala de valores tonales y ver no sé y lo ven y dicen ajá tengo este de acá no se puede repetir eso en ninguna otra parte ¿ok? de ahí el siguiente brillo va a ser otro valor tonal que no va a ser más clarito que el que está aquí que tenemos esa es la intención al final de todo el estudio y toda la práctica que se hace en una institución de arte ok ahí ahora sí funciona como un brillo ¿no? listo entonces sobre eso sigo trabajando si leen me pregunta sobre qué superficie estoy dibujando es un papel es un papel común y corriente un sketch sketchbook que lo compro en los mercados de aquí mercados se llaman aquí le decimos en Lima los lugares que hay de todo donde uno va y compra verduras y a la vez también hay tiendas que venden como útiles para los estudiantes es como un mercado un supermercado pero no como un supermercado ¿no? es más antiguo entonces ahí hay unas tiendas que venden que son todo que venden cosas para escritorio que mayormente son para escolares y yo compro estos bloques de dibujo aquí porque son los que les compraba a mis hijos cuando estaban en la escuela el mismo el mismo bloque escolar me sirve ok pero el papel es este el carbón vegetal es como que va sobre cualquier papel porque es muy suave pero o sea prueben distintos papeles porque nos toca acostumbrarnos ¿no? a veces nos acostumbramos un papel prueben prueben la superficie es importante si trabajan con pastel un papel absorbente es mejor mejor que un papel liso este es un papel liso esto parece papel para imprimir documentos ok pero este un poco más grueso tiene 150 gramos pero es así pero es así de liso como el papel de imprimir documentos acá le decimos papel bond vamos a ver la sonda acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver Ok, vamos a ver. Francisco Barra Dorado dice, ¿cómo sobrevive un pintor en Lima? Haciendo de todo. Hola, Carolina Sol Escobar en Facebook. Hay pintores que tienen la suerte de, se podría decir, vivir de vender su propio trabajo. Hay pintores que tienen que enseñar, otros que hacen ambas cosas, unos que enseñan de manera independiente, otros que enseñan en una institución. Están los que viven de hacer, o vender pinturas, que se podría decir decorativas. Toda pintura es decorativa, ¿no? Pero lo especifican de esa forma en cuestión de que son trabajos un poco más rápidos, abstractos, ¿no? Que solo tienen la intención de venderse casi como al por mayor, digamos. Entonces, hay algunas personas que vienen aquí, como en todo país, creo yo, y compran pinturas. Para Estados Unidos, o para otros países, buscando un precio económico acá. Todavía hay, antes me acuerdo, cuando era estudiante, veía unos talleres de pintura que estaban en el centro de la ciudad, por donde uno tenía que pasar obligadamente. Este, estoy hablando hace 30 años atrás, ¿ok? Y se veían ahí, este, por las ventanas que habían, pero como 100, 200 pinturas. Hasta que conocí un amigo que me dijo que trabajó en uno de esos estudios. Y él me dice que pintaba ahí todo el día casi, con más pintores. ¿No? Este, vendían, cada fin de mes aparecía alguien que usualmente era de Estados Unidos y se compraba como 100 cuadros o los llevaba. ¿No? Para negociarlo, ¿no? El precio era barato, pero así de un día a otro el taller quedaba vacío y yo otra vez empezaba a producir. Y luego, este, lo que pasa es que también, en ese tiempo, el mercado de las pinturas de China no estaba tan, tan grande, digamos. Luego apareció en los, ¿no? El mercado chino y esos talleres desaparecieron. ¿No? Entonces los pintores, pues, se pusieron a hacer su propio trabajo o enseñar o buscar otras formas, ¿no? A menos los pintores que trabajaban ahí. ¿Ok? Entonces, eso, por ejemplo, daba trabajo a algunos pintores. De ahí también conozco unos amigos que se dedican a la decoración. Y de vez en cuando buscan pintores para pintar algún trabajo para que sea decorativo. Y así, haciendo varias cosas, un pintor sobrevive aquí en Lima. Así que, si me preguntas, supongo que vives en Lima y supongo que eres un pintor. Supongo que, si preguntas eso, eres joven y estás, este, viendo qué posibilidades hay para ti. ¿No? La verdad que es, el camino que escoge cada uno es difícil, ¿no? Unos tienen la ilusión de ser artistas famosos desde que entran a estudiar. Entonces, bueno, así es, así es la cosa, ¿no? Otros tienen, creo que, son más realistas en cuanto a lo que quieren. Y desde que empiezan a estudiar se preparan para ser profesores. Pero así es la vida, ¿no? Yo me preparé para, con la ilusión de ser un artista famoso, como todos los de, muchos de mi generación. Y terminé enseñando más, que, ¿no? Que, este, que tratando de hacer crecer una imagen, digo, como artista original o, ¿no? Como, como se quiera. El mercado del arte en Perú es bastante pequeño. Y, este, no sé, a veces, este, siendo profesor, una vez se me ocurrió decirle, pensé, no lo hice. Porque trabajé de profesor en la escuela de veas artes aquí, en la provincia, por un año. Y siempre pensaba, ¿no? Ves a los jóvenes preparándose, con mucha inspiración dibujando, todo, pero, es como que, no sé, daba la gana de decir, mira, ve, no vas a vivir solamente de la pintura. O sea, vas a tener que prepararte para hacer varias cosas. Para ser profesor, para, no sé, hacer pintura decorativa, ¿no? Que, no, que ni tu firma va a llevar, solamente va a ser para que quede bien, vaya a un juego con unos muebles. Y, tratar, obviamente, de vender tu propia pintura, ¿no? Una combinación de todo. No sé, que, vamos a ver que tan oscuro está. Ok, vamos a ver. Entonces, tengo el tono número uno, que dije, blanquito, ¿no? De tiempo en tiempo hay que borrar, porque el carbón vegetal, pues, vuela en el aire. Y, esa oscura es este. Número dos, ¿cuál será? O uno punto uno, digamos. Usualmente es el brillo en... ...el hueso cigomático. Y el cachete, acá. Entonces, como no quiero que sea igualito, intensidad. Primero borro. Y después le puedo pasar el pincel suavecito por encima. Puedo repetir esto varias veces, ¿no? Ahora, si es que ese mismo brillo igualito, lo dejo igual, como cerca, o casi blanco. Porque el brillo se puede repetir. En dos, tres lugares. ¿Dónde más hay otro brillo? Lo dejo aquí. Entonces, digamos que este y este pueden ser iguales. ¿No? Pero no va a ser tan blanco como este aquí. ¿Ok? Y siguen graduando. Luz aquí también. Luz aquí. Luz aquí. Y luz aquí. ¿Ok? Entonces, tenemos... Vamos a decir... Este es el valor tonal 1. Este es el 1.1. 1.2. 1.3. ¿Ok? A veces con la intención de crear redondez. Vamos para el lado oscuro. Lo mismo. ¿No? Obviamente, hay más valores tonales. Hay un montón. Hay muchos. Y hay que estar siempre controlando. Y de pasar de esos, digamos, 10 valores tonales que representan estas luces o brillos. Entonces, nos movemos a los medios tonos. ¿No? Que no son las sombras ni son estos brillos. Y luego nos movemos a las sombras. Si entrecierro los ojos, veo claramente que esto es oscuro, oscuro, oscuro. ¿Ok? Quiere decir que esa parte es básicamente... Va a estar mis tonos más oscuros de rostro ahí. Acá. Los ojos obviamente son más oscuros. Y el cabello es básicamente sombra, sombra, ¿no? Y obviamente por el color del cabello que es oscuro. ¿Qué más? Uno sigue buscando, ¿no? Usualmente, se usa mucho una forma primaria para entender el sombreado de un objeto. Y una forma primaria, que representa un rostro de la mejor manera, es una esfera. ¿Ok? Hay formas primarias planas y tridimensionales. Planas es un cuadrado, un triángulo, un rectángulo. Tridimensionales, el cuadrado pasa a ser un cubo. El círculo pasa a ser una esfera. ¿No? ¿No? Ok, ok. Pintura y dibujo envío, me dice, hasta Rembrandt enseñaba. Jejeje. Ajá. María Luisa dice, yo he comprado a unos rusos que venían a los institutos de enseñanza a vender sus obras a los profesores. Se iban muy felices por las ventas. Mira, ve que bueno. Así es. Hola, Yuli. ¿Cómo estás? Hola, Alessandro. Gracias. Hola, Yuli. Hola. 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 ¿Cómo estás? Ahora otra cosa aquí, los tonos que están aquí en la luz que refleja Nunca ningún tono de esta luz reflejada es igual a los tonos claros de la parte iluminada Hay excepciones, obviamente, cuando la luz reflejada es muy fuerte O proviene de otra fuente de luz que golpea muy fuerte Una cosa es que esta luz que viene aquí rebote y refleje Y otra cosa es que haya otra fuente de luz aquí Lo cual ya eso crea, se podría decir que es una luz reflejada Pero es distinto a que solamente esta luz rebote a otra fuente de luz Que dé la sensación de que está reflejando Pero obviamente tiene distinta intensidad Y puede crear más luminosidad Lo que me gusta del trabajo de pincel es la suavidad que deja Esto borroso Esa suavidad es súper importante Esa suavidad es muy buena ok ven esa intensidad de luz es muy fuerte es bonito como que da ganas de mantener eso pero es muy fuerte los valores tonales, el orden en los valores tonales es lo más importante más importante que el color, más importante que todo y en dibujo obviamente tenemos solo valores tonales aunque puedo darle un color aquí a veces le doy un color al fondo ahora mismo se me ocurrió le puedo pintar el cabello con color no creo que lo haga pero lo he hecho algunas veces con pastel prefiero mantener miren esto puede ser curvo pero estoy manteniendo líneas rectas es más fácil dibujar con líneas rectas y ya luego se da se da este forma ok y tampoco no 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 Gracias por ver el video. Creo que está muy anchita la cara. Sí, cada vez que pienso más veo más ancha la cara. O el mentón está muy corto. Voy a borrar aquí abajo. Agarro el pincel. Y suavizo aquí. Agarro el pincel. Agarro el pincel. Acá. Voy a arrucirle. el ancho de la cara aquí ahora voy a usar el lápiz, quiero darle más definición al ojo y voy a usar un difuminador para suavizar, ok, otra vez, poco a poco la nariz ahora un poquito poquito a poco, estoy alineando esto aquí es más fácil cuando podemos hacer esto, alinear con la foto si no, estaría moviéndolo más arriba más abajo cada rato lsa dice, me parece que el ojo derecho de la foto original está medio entrecerrado no está cerrado por completo si, si parece que hay algo que si, hay algo que está mal aquí, o es este cachete que más arriba, o este más abajo, o la cara me salió torcida no, una de las dos cosas ok más arriba, un poquito más arriba 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 Y ya está. Más arriba, creo. Más arriba. Sí, un poquito más arriba. Más, 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 más. Más, 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 más. Luego subiendo poquito a poco, menos centímetros. Y el ojo está caído. Más, 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 más. Ok, veamos la boca. Ok. 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 Voy a mover esta ventanilla un poquito más hacia arriba, más redondita un poquito más hacia arriba, más redondita un poquito más hacia arriba, más redondita Francisco Vara me dice que con las manos realizaste un gran trabajo, me sorprendió esa técnica Ah, sí, voy a volver Sí, me gusta mucho trabajar con los dedos Ahora estoy probando con pinceles Hola André Muchas gracias Hola Bettina Este, si a alguien le interesaría Ahora que vi a André ahí apoyar mi canal Este, por ejemplo ven el nombre de André Él es un miembro del canal Sale su nombre Con una estrella Cuando son miembros del canal Significa que hacen un pago mensual Que puede ser un solo mes, no puede ser más Tienen acceso a unas clases grabadas que tengo Que son de mis clases Que tengo los miércoles Habrá tres videos al momento Cada mes subo un nuevo video Llevan tres meses que he empezado esto de los miembros del canal Así que van tres videos En una semana subo el video de agosto Este Y nada más, ¿no? Y sale el nombre remarcado Y obviamente Los comentarios que hagan Los que son miembros del canal Tienen prioridad para mí Y pueden hacer todas las preguntas que quieran Que ahí es lo mejor por responder Y estar atento que no se pasen En el caso, en algún momento pues que haya más Público A los que les doy prioridad Son a los que son miembros del canal Pero solamente hay tiempo, ¿no? Solamente hay tiempo para responder a todos Pero digo, ¿no? En todo caso Eso es para eso Ser miembros del canal Para tener algunos beneficios Lo que van a ver es similar a los videos que tengo en mi canal Esas clases grabadas duran como un promedio de cinco horas Cuatro o cinco horas Y lo que van a ver es un grupo Me ven a mí pintando como me ven aquí Y obviamente se ven a las otras personas pintando también En las pantallas más pequeñas Y se ve la crítica hacia las pinturas Crítica que hago, ¿no? De rato en rato Y tenemos esas sesiones todos los miércoles Son de pintura Al óleo Pensando que en algún momento puedo hacer uno de dibujo Pero vamos a ver En el momento tengo bastantes grupos De pintura Entonces Como que tiempo a tiempo Libre no queda Pero estoy pensando en eso La diferencia obviamente es que El trabajo es en directo Y la crítica es en directo Y también hago correcciones encima de la pintura con Photoshop Vamos a ver Te cierro los ojos Se me hizo muy oscuro aquí encima del párpado ¿Verdad? 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 gracias Gregory Fidel me pregunta ¿qué piensan los que cargan las imágenes en las tablets y se venden como que saben dibujar pero solo saben cargar hola autopartes custom desde México este a ver si hay un concepto de repente hay que hay como que dos cosas que que funcionan casi todo es considerado una herramienta cuando es dibujar o pintar inclusive calcar este ahora la cuestión es que calcar no garantiza que el trabajo va a quedar bien porque se puede mover ahora en el caso de tablets y la parte digital bueno yo creo que hay más posibilidades de que el dibujo no se mueva pero hablando de arte tradicional como dibujar y pintar a pesar de que se calque si no se tiene conocimiento el hecho de aplicar pintura y dibujar se empieza a mover el dibujo y ahí varias veces si la persona no tiene conocimiento no importa que calque no va a ser una garantía que quede bien pero ojo ¿no? aparte de eso la formación de dibujar y todo eso siempre se pone hincapié en dibujar al ojo a mano no calcar ok pero calcar a la vez no se considera como algo prohibido no más bien se podría decir que se considera que se debe tener un balance digamos por alguna manera ok por ejemplo algunas veces yo mismo recomiendo ¿no? algunas personas que están en las clases estas que tengo por Zoom les digo si hoy día no se sienten como que quieren dibujar desde principio a fin ¿no? cálquenlo y y y le van a prestar más atención a las mezclas a la pintura pero traten de mantener un equilibrio como son cuatro sesiones al mes dos sesiones pueden calcar y las otras dos sesiones dibujan ahora pueden dibujar anticipadamente no conmigo directamente lo cual es mucho más presión pueden dibujar anticipadamente y luego traspasan su dibujo a su lienzo lo cual es distinto a calcar ¿no? entonces se trata de simplemente tener un equilibrio un balance ¿no? pero si todo va a ser calcado cualquiera va a decir no deberías hacer eso trata de tener un balance ¿no? calca unos dibujos y otros alos a mano ¿no? este básicamente eso hay muchas maneras yo recuerdo este era común por ejemplo en Bellas Artes que a veces veías alguno de tus compañeros usar esta un proyector y no era sorpresa o sea no era como que dices wow está usando un proyector no era como usabas veías a alguien que usaba un proyector cuando le cargaban un trabajo y era de lo más normal al menos para mí para mis ojos era como un proyector pues le han encargado un trabajo y quiere ¿no? hacerlo bien quiere que se salga lo más parecido posible este o calcarlo ¿no? que es distinto a tratar de hacer algo ahí en clase ¿no? cuando es un trabajo yo digo cálcalo porque necesita una mayor precisión no vas a estar jugando con el trabajo de un cliente ¿no? no necesitas probarte ahí ante el cliente nada lo que necesitas es un trabajo acabado y bien te pruebas cuando haces tu práctica cuando uno está en clases si de verdad que es este tiene que ver ¿no? recomiendo un balance pero no recomiendo que calquen todo si pueden dibujar todo a mano alzada páganlo ¿no? si tienen que si se cansan en unos momentos si quieren prestar atención a las mezclas y no estar a la vez que están pintando peleando con el dibujo porque el dibujo se movió ya no pueden concentrarse en mezclar en valores tonales porque tienen que estar moviendo la nariz los ojos entonces ahí pueden calcar hay mucha libertad en la en la pintura a mi personalmente no me gusta tomarlo todo tan a pecho me gusta cierta flexibilidad pero no obviamente diciendo que si a todo balance un balance un equilibrio me parece que es la mejor opción ahora es común que escuche uno o vea unas personas que calcan y a pesar de eso no les queda bien el dibujo o la pintura ojo este eso significa que las habilidades para dibujar se tienen que mejorar se tienen que practicar bien el calcado no está ayudando ahí no va a ayudar cuando algo se mueve hay personas que he visto yo que que calcan y les sale super bien y les he dicho dibujas un dibujo así de frente me dicen no, no no puedo no sé dibujarme no puedo no puedo yo todo lo calco yo les digo dibuja uno y vas a ver que te va a salir bien y me dicen no y lo hacen y le sale bien y dicen oh me salió bien como así porque se nota el calcado ayuda pero si no hay habilidad no hay práctica se va a mover especialmente en el caso de la pintura Lulio y entonces me acuerdo especialmente una persona su trabajo es muy bueno si me decía yo todo lo calco no me siento bien por hacerlo pero yo le digo le apuesto que si no lo calcas también te va a salir bien y le salió bien y dijo wow como así se nota cuando una persona tiene porque está haciendo constantemente y tiene cierta habilidad la cual por repetición no ha desarrollado simplemente no se atreve a hacerlo se nota y al final casi siempre es repetitivo esto que les comento no este un segundo me perdí mis pensamientos por un segundo este me distraje viendo la oreja pero hasta todos somos libres de pensar lo que querramos al final no tienen que compartir mi opinión si prefieren pensar de que no no acepto ningún trabajo que se ha calcado perfecto cada uno es libre de aceptar lo que uno quiera no hay ningún problema el arte siempre es bastante libre al menos yo no me estreso en esa parte esa parte mía es también ahora he visto que hay pintores que se estresan mucho en función de que por ejemplo en pintura casi siempre no usas el color negro bueno no para nada no que negro no es color no bueno está bien pero no funciona está bien cada uno tiene su opinión respecto a todo y toda opinión vale en mi caso por ejemplo no es que el color negro no sirva sino que simplemente es un color difícil de dominar y se restringe su uso en la persona que estaba empezando a pintar ¿por qué? porque se termina asociando como que con el negro voy a oscurecer todo y con el blanco voy a aclarar todo y no es así ¿no? se tiene que aprender un poquito de teoría del color colores complementarios y todo eso para entender cómo aclarar y oscurecer los colores sin necesidad de ser negro ¿no? para aclarar blanco obviamente sí ¿no? porque qué más claro que blanco ¿no? la otra forma de aclarar o crear la ilusión de eso de luminosidad es aplicar contraste la opinión vale al final porque cada persona habla en cuanto a su propia experiencia eso es bueno tener distintas opiniones a ver qué tal va quedando me gusta todavía creo que está ancha la cara creo que ya tiene una curva acá que no no me ha salido bien esa curva aquí así ahí está ahora sí las cejas más gruesas parece pero las puedo dejar así todavía puedo ver la diferencia en los valores tonales todavía sigue siendo la nariz aquí lo más clarito que hay a ver voy a acercarme si notan notan diferencia en valor tonal entre la nariz y la luz que está aquí o las luces de aquí y de aquí si hay diferencia está bien vamos bien por ejemplo no van a hacer esta luz aquí así tan clarita como la luz de la nariz eso sería un error y si lo ven así este ahí les diría no confíen en sus ojos confíen en las reglas de volumen en cómo se logra tridimensionalidad usando luces en medios tonos y sombras y que no las luces no deben competir entre sí tiene que haber un orden un rango y siempre cuando uno habla de por eso cuando uno habla de esta cosita aquí trata de explicar de que esto es muy simple digamos porque es muy pequeña esto pero imagínense una de 100 tonos o de 1000 tonos cada pequeña parte va a tener uno de esos tonos para eso es útil la escala de valores tonales para entender de que todos los tonos están repartidos en ese rostro y esa es la parte difícil difícil de la pintura pero bueno es así y del dibujo a ver que tan importante se considera la musculatura de la cara o eso solo para cuando hay expresiones no, no la anatomía sirve sí o sí para todo para todo más este más digamos la estructura ósea lo que más se ve por ejemplo este bultito aquí y aquí es la estructura ósea la frente más es la estructura ósea en esta parte de acá es más músculo la forma de acá y este bultito que tenemos aquí alrededor del músculo y acá abajo pero todo, todo, todo estudiamos todo todo sirve Gregorio dice siempre me dediqué a paisajes a poco me han venido ganas sobre retratos ok los de acrílico para usted cuál sería la mejor forma de iniciar el retrato saludos desde Brasil la mejor forma de iniciar un retrato uy esa pregunta esa pregunta abarca mucho qué te diría mira uno de los videos y trate de seguirlo porque trato de ir simple despacio pero la forma que siempre digo primero es medir proporciones método Loomis es lo que ayuda un montón Jorge Zavala gracias Bettina dice y recomiendo aplicaciones de celular como cámaras lúcidas para ayudar a lograr el parecido lo que recomiendo es equilibrio si a alguien le sirve está bien si no hay suficiente práctica lamentablemente ninguna forma va a ayudar ok ninguna forma va a ayudar ahora esto las cámaras lúcidas es este o sea es calcar básicamente eso es lo mismo calcar no le veo yo la ventaja de estar viendo a través de un lente cuando mejor es calcar las cámaras lúcidas se usaban antes cuando no existía la fotografía cuando no no se podía calcar todo sirve en la pintura desde que Vermeer usaba cámara lúcida cualquiera puede usarlo tremendo maestro usando esas esas técnicas se podría decir herramientas ya da la libertad a todos para que la usen y apuesto que todos mil artistas pueden usar cámaras lúcidas igual que Vermeer y ninguno va a llegar a la calidad de Vermeer lamentablemente no menosprecio a todos a los mil artistas lo que trato de decir es que una herramienta no hace una sola herramienta no hace la obra calcar no hace la obra una cámara lúcida no hace la obra no es como recuerdo cuando tenía exámenes del profesor de filosofía en la escuela de Bias Artes era súper gracioso porque todos estábamos ahí pensando las preguntas pensando que como algunos decían voy a copiarme de cuaderno como hago para copiarme para que no para que no se dé cuenta el profesor de todo aunque no parezca serio pues eso había y el profesor daba las preguntas y te da unas preguntas para pensar y luego te decía a todo el salón le decía pueden sacar sus cuadernos sus libretas de notas todo lo que quieran y todo el mundo se quedaba aquí y luego te dabas cuenta sacabas tus notas las respuestas no estaban en ninguno de los cuadernos el profesor le gustaba hacer preguntas que te hacían reflexionar y las respuestas no estaban en los cuadernos eran como que analizar una situación ya ni recuerdo bien pero era súper gracioso porque el hecho de que te dijera saquen sus cuadernos revisen todo lo que sea te dejaba como desarmado como que dices ya no tengo ninguna herramienta no puedo usar nada no tengo nada no ninguna herramienta sirve teníamos nuestro cerebro no queríamos usar el cerebro no queríamos pensar queríamos copiarnos las respuestas nada más betina dice y la cuadrícula también sirve a mí me cuesta con ella me cuesta mucho sí es difícil a veces se distorsiona sí la cuadrícula es más para es más para obras más grandes pero si es una obra pequeña y alguien piensa en en calcar o no o traspasar calcar es lo más simple recuerden que estoy diciendo que el balance es lo mejor o sea si calcan uno especialmente en retratos no van a calcar un paisaje ni un bodegón eso sí ya no en retratos porque si un bodegón se equivocan en la posición pues no importa no este menos que sea un bodegón que necesiten que sea súper preciso bueno ahí sí ya ahí sería distinto pero digamos este que que entre usar cuadrícula y calcar les recomiendo calcar ok si sienten que están están empezando a hacer retratos si les cuesta les cuesta les cuesta entonces les diría bueno calca un retrato y luego el otro lo dibujas así al menos hay un equilibrio lo seguro es que que hayan calcado como van a tener tranquilidad al dibujar van a estar prestando más atención a los valores tonales y a las mezclas de colores cuando te están lidiando con todo valor tonal color dibujo ahí ya se estresan totalmente ¿no? y si pueden manejarlo todo perfecto pero si no pueden les dirían eh para calca otro ya no calques y el día que no calques asume que tu retrato de repente no va a ser bien pero pero de cada trabajo se gana experiencia siempre siempre tengo mi opinión no tiene que hacerme caso es más no me hagan caso exactamente se distorsiona Andrea dice me encanta el vermel si vermel es lo máximo pintura y dibujo dice he usado cámara lúcida la tenía un profe pero hay que tener la cabeza muy quieta si no se sale uno del punto de vista y se amaluara la perspectiva nunca he tratado me da curiosidad por tratar esto que me dice es que se amaluara la perspectiva de repente he visto muchos videos por aquí por allá y ya no sé cuál es el que he visto unos que usan un lentecito con un espejo redondito ¿no? he visto otros que usan la aplicación que lo ponen en un vaso y está pegado ¿no? Andrea me dice el método porque esto es lo mejor ¿verdad? sí es un método lo mejor bueno dependiendo para algunas personas puede ser lo mejor para otras mejor siempre va a ser dibujar al ojo pero en cuestión de práctica y de estudio es un buen método de hecho que sí es un buen método ¿no? este ayuda ayuda a concentrarse un montón en copiar lo más que se pueda para mi gusto personal es como un trabajo de arquitecto de ingeniero ¿no? prefiero algo más simplificado se podría decir que lo que estoy haciendo ahora mismo tiene el método Bargué pero no el nivel que tiene el método Bargué de complejidad al momento de copiar que se usa un plomo con una línea y se calcula todo eso o sea es bastante trabajo ¿es útil? claro que es útil deben hacerlo deben hacer todos los métodos todo va a sumar todo va todo eso suma suma la práctica no es como que dice buscar el método perfecto no es una combinación es una combinación nada más de todo al final los pintores usan una combinación también de todo y casi siempre va lo mismo simplificación al inicio comparación y lo más difícil de obtener de obtener en un punto los valores tonales yo puedo tener yo puedo calcar el dibujo puedo calcarlo puedo usar una cámara lúcida ok pero si hago más luz aquí luz y más sombra acá puedo hacer que esta parte parezca más redondeada y esta parte también y esta parte si le pongo sombra aquí una sombra acá y mato el brillo y le pongo sombra acá puede hacer que parezca más delgada y esta parte hinchada sin mover el dibujo y entonces eso creen que altera el parecido claro que lo altera y si lo altera ¿qué pasó? ¿dónde está el dibujo la cámara lúcida y todo lo demás y calcar y cuadrícula y todo lo demás van a darse cuenta que nada sirve y lamentablemente los valores tonales no los podemos calcar ni con nada los valores tonales son pura práctica pura práctica no hay manera nada va a calcar a copiar los valores tonales ¿no? de repente todo va a ayudar pero calcarlo dice pintura y dibujo en vivo dice está hablando de cámaras lúcidas aquí está comentando de que si es que mueves la cabeza cuando estás usando una cámara lúcida el dibujo se mueve o sea no entiendo tienes que tener los ojos quietos en un solo punto sin mover la cabeza solamente los ojos bueno voy a revisar más dice la cabellera de Berenice estoy haciendo un retrato a lápices y quería preguntarle sobre los fondos gracias Betina sobre los fondos a ver cómo te puedo ayudar ok piensa en una cosa el fondo lo puedes usar para crear contraste ok cuando hablo de contraste sale contraste de color contraste de valor tonal ¿no? puedes usarlo para que cambie ligeramente el color de tu personaje principal y eso se llama contraste también contraste simultáneo se llama eso ¿cuál? que si digamos la cara de tu personaje está un poco pálida y quieres hacerla más anaranjada si pones un fondo azul con bastante intensidad casi puro ¿no? vas a lograr que la piel se ponga un poquito más anaranjada ¿por qué? contraste contraste simultáneo se llama un color afecta al otro un fondo azul va a hacer que el color de la piel se ponga más anaranjada eso tiene que estudiarlo para dominarlo ok cuando hablo contraste de color y contraste de valor tonal es esto imagínate blanco y negro blanco y negro es contraste de valor tonal ¿sí o no? luz y sombra si en vez de blanco y negro pones negro y amarillo es contraste de valor tonal también porque el amarillo es claro ¿sí o no? pero el amarillo es color entonces ya no es contraste de solamente luz y sombra es color y si el negro pasa a ser azul ya es contraste completo de valor tonal y color ok sumado a eso el amarillo es a grisa sigue siendo contraste pero es un color apagado y uno más fuerte uno más saturado y uno desaturado entonces el contraste se mueve en ese espectro imagínense el color en el espacio moviéndose a grisarse a saturarse a aclararse a oscurecerse a moverse cerca de otro color como si fueran planetas en el espacio se mueve cerca al rojo un anaranjado que se mueve cerca al rojo se mueve cerca al azul se acerque y se aleja y cada vez que se acerque y se aleja a un color cambia de color entonces es como todas esas cositas sirven para tratar de alguna manera de imaginarse que color vamos a usar pero lamentablemente con palabras es un poquito difícil hacer la explicación completa lo lamento estoy tratando de mantener la suavidad aquí ven este contorno y esto borroso como desenfocado y la boca está un poquito más enfocada ok pero por ejemplo la boca está más enfocada en el medio pero aquí en el borde de la boca está borroso ok eso mantiene tratando de mantener con eso la idea de que la boca no es plana está volteando hacia aquí lo mismo si ven esta parte acá es como si estuviesen viendo algo borroso y luego ven la nariz y la nariz salta hacia adelante en diferencia de esto de acá y esto se aleja es la belleza de controlar contraste pero entre digamos zonas enfocadas y desenfocadas qué pasa con las zonas desenfocadas se alejan qué pasa con las zonas enfocadas o muy claras se acercan qué pasa con los brillos más intensos se acercan qué pasa con los brillos menos intensos se alejan y usando todas esas cositas tratamos de lograr volumen tridimensionalidad de lo que más deberían preocuparse no digamos van a tener pasos en los que tengan que preocuparse primero el dibujo estructura y dibujar y dibujar y dibujar ok eventualmente haciendo retratos por repetición van a lograr mejorar es inevitable practican y mejoran es inevitable eso ok luego de que el dibujo está bien pasamos a color digamos el color mejora pero ese color no mejora porque no hay control de valor tonal y el valor tonal lamentablemente va a ser posiblemente lo que más les tome a controlar lo sigue más que el dibujo es así qué voy a hacer me parece que es así a mí basado en mi experiencia y por eso digo ahí está la cosa fregada porque ahí si ya no hay cámara lúcida ni cuadrícula ni calcar ni nada el valor tonal es lo que más cuesta y ahí están solos en eso observación y entender la forma que trabajan básicamente si entienden la forma que están trabajando eso va a ayudarlos un montón ok pero si no entienden la forma hay una desventaja ahí cuando se trata de entender la forma siempre se empieza por una forma primaria recuerdan las formas primarias que mencioné esfera cubo cono cilindro formas primarias se entiende formas primarias y en algo van a tener una ventaja ahí porque digamos están haciendo un brazo forma primaria un cilindro si saben cómo se mueve la luz en la superficie un cilindro cómo recorre y va hacia la sombra y luego reflejo tiene una ventaja a la hora de pintar un brazo o una pierna en la cara forma esférica luz va hacia la sombra una sombra más oscura la penumbra que se llama otra vez una sombra un poquito más clara reflejo entonces uno empieza a entender todas esas cositas que son patrones que como que se repiten una y otra vez cuánto voy estas prácticas me gusta mantenerlas en una hora o sea una hora de práctica son básicamente bosquejos estoy usando sí entonces estoy como borrando como levantando ok lo que tienen que saber es que tiene una ventaja por encima de una escuela de arte ¿sabes cuál es la ventaja? es que me tienen a mí hoy y media es se me pasó el tiempo no importa trato de mantenernos en una hora los ejercicios es mi ejercicio personal mantener un ritmo no es el objetivo hacer rápido más que pensar rápido digamos revisar rápido pero el objetivo nunca es dibujar más rápido nunca es ningún dibujo se juzga porque hey, mira, hice este dibujo en una hora ¿qué tal? no se juzga el acabado final sin importar que tomó una hora o un año y obviamente mientras más tiempo le ponen lo harán un mejor acabado eso es definitivo creo que ahí lo dejo ¿qué opinan? ¿todavía está hecha la cara? a ver creo que está bien ¿todavía deberían gustar de la cara? un poquito acá bueno, se va a ir con errores bueno, he tratado de mantener una suavidad en la foto esta parte de acá que salga más cerquita hacia adelante que los costados se aleje y mantenga como un aire que hay que exista un aire alrededor que se sienta que es algo tridimensional no plano para eso ayudan los contornos borrosos ¿ok? eso ayuda porque crea una sensación de que desenfocado, movimiento, aire eso es perfecto puede terminar su dibujo con estos lápices este ¿cómo se llaman? estos grafitos o mates que son muy buenos si quieren van a ver notar un pequeño brillo de todas maneras ¿no? ahora estoy sacrificando unos detalles no hay nada en el ojo si ven acá no hay nada en este ojo tampoco ya no creo que ahí nomás hay una insinuación no hay mucho detalle en el borde de la boca acá ni acá para la oreja de repente un poquito detalle voy a poner acá su orejita está bien abajo pero es la forma de su cara que está levantada entonces su orejita parece más abajo ¿no? ok entonces vamos a ver listo recuerden las luces y los brillos ok este el orden voy a borrar acá hay una sombra acá sigue viendo más brillo en la punta de la nariz creo que sí ¿no? hay que limpiarlo de rato en ratito si se les pasa digamos el tono como que se oscureció y no pueden borrarlo tengan a la mano este tiza pastel 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 pero blanco entonces con eso lo usan encima y con eso sacan un brillo aquí hay un brillo en el labio ok vamos a probar acá este es tiza pastel acá digamos notan no sé si notan ese pedacito que brilla ¿lo ven? ese pedacito es tiza pastel bonito es trabajar con el pincel miren esa suavidad que da ¿no? y los y cuando uno borra con este este limpiativo da otra 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 suavidad también ¿no? ok bueno eso es todo espero que les haya gustado este bueno nos vemos en el próximo directo los videos se quedan acá en YouTube para que los vuelvan a ver todas las veces que quieran recuerden darle me gusta ok este gracias LSA gracias Cristian gracias André André está promocionando la membresía de mi canal gracias María Luisa Margarita Aarón dice maestro ¿qué ejercicio recomienda para mejorar en el retrato? este recomiendo hay unas cabezas que son facetadas que son hechas de bloques eso sería una recomendación de repente otro día me preguntan lo mismo y recomiendo otra cosa tampoco no hay muchas variaciones ¿no? pero eso eso por ejemplo enseña los planos de la cara ¿no? de ahí otro dibujar la calavera que también ¿no? para los huesos este de los métodos si no tienen para copiar así del método más simple y súper efectivo es el método Lumis y el libro de Lumis está pues ahí afuera en internet gratis por todo lado ¿no? y le sirve muy bien porque es método Lumis les enseña a dibujar una cara de memoria al final lo que lo que es una combinación cuando somos mejores dibujando o pintando es que nuestra memoria está mejor porque recuerden ¿no? pintamos o dibujamos lo que vemos y lo que conocemos y cuando el artista llega a un nivel ya que quiere cambiar es cuando se completa la frase y se dice pintamos lo que vemos pintamos lo que conocemos y pintamos lo que queremos ver el artista que está en ese nivel que quiere cambiar es el que pinta lo que quiere lo que quiere ver lo que hace cambios para que sea más artístico para crear movimiento para lo que sea ¿no? obviamente no todos son así otros van al camino al hiperrealismo a dibujar como una foto está perfecto todos los caminos están buenos todos los caminos son buenos bueno se cuidan no se olviden de apretar el botón de me gusta y suscribirse al canal ¿no? alguien me dijo aquí que era nuevo el canal ah Betina yo te acabo de descubrir dice gracias cuídense mucho este mes voy a estar dibujando ya va el cuarto dibujo tercer dibujo hola Magdalena este el próximo toca pintura creo ¿no? una pinturita de repente sigo dibujando vamos a ver se cuidan mucho muchas gracias por estar aquí nos vemos la próxima semana lamentablemente no tengo un horario específico ¿sí? pero bueno nos vemos cuídense mucho gracias gracias